muy buenas a todos hoy vamos a traerle un desempaquetado unboxing de esta de esta que está acá la dex mini 110 de a rock una mini computadora con ciertas características la verdad no ha sorprendido lo único muchachos la próxima manden la que ahora van a ver porque acá tenemos la fuente el cargador o fuente por el tamaño ahora van a ver que es muy muy pequeño la la marca tenemos la bolsita con respectivos estas son las cajas de las memorias en este caso trae 2 de 8 de dr4 pero puede llevar hasta 32 llega hasta 32 después por ahí arriba no se ve bueno había un unos tornillos que para fijarla a algún lugar manuales que está muy poco les importa volvieron por allá el cable después van a ver que hay antenas para el wifi para una muy buena llegada del wifi y propiamente en este tergopol gigante fuera acá lo tenemos tenemos en la parte de delante de micrófonos puerto usb tipo c usb 3 y micrófono también en la parte de atrás lo que vemos bueno lo mandan pero la manda sin el procesador o sea bueno es un socket 1151 puede llegar a soportar tecnología de generación 7 y o 6 este este bicharraco a ver yo lo que veo por un lado que ya les digo está bueno el tema de poder tener una 17 acá pero hay un problema no tiene para poner expansión de placas la disipación técnica fíjense en que muy buena ven van a ver no se nota aún no hay no hay un un lugar donde podamos ampliar la memoria la capacidad de éste metiéndole una tarjeta gráfica la tarjeta gráfica de por sí es intel hd gráfica imagínense en y meterle un i7 a esto donde la placa el recuerdo de boteza va a ser enorme no la memoria sino la placa de vídeo me parece que no viene al caso la memoria son de 2400 ejercicios o sea son buenas pero la placa muchachos es como meterle a un motor ferrari a un fitito una imagen así tenga después y todo el real tec todo se banca dos discos dos discos de 2.5 o sea bien buena buena capacidad yo lo veo como algo ofimático o en tu casa que tenés no tiene mucho espacio querés algo para consumir el contenido nada más que eso digamos no o si tienen que hacer algún laburo porque si tenés que hacer renderizaciones y tenés que hacer lo que vos tenga que hacer que tenga que laburar ni se te ocurra esto usar para minería esto porque más explota de tona en dos minutos no es mala los materiales son buenos es metálico no es pesado y sea como estamos viendo en el vídeo la disipación térmica es muy buena porque va a alargar muchísimo calor y el ventilador que supuestamente tiene dos modelos de ventilador según las especificaciones de cada página va a ser ruido también porque no está tan aislado no está todo muy parece una coladera de de los fideos bueno es más o menos así así que bueno una opción como para tener en cuenta para el que quiera comprar y no tener que estar con grandes estructuras con grandes torres como le dicen en españa o grandes gabinetes como se hacen acá bueno esta es una pero meter un y siete muchachos piénsenlo dos veces bueno haga lo que quieras su plata que demonios me importa a mí lo que ustedes dan con su dinero gastes en una de esas si les gustó dejen like si el vídeo no les gustó también deja like porque si no te vamos a ir a buscar suscribirte al canal y o comentar a tus amigos y seres queridos y si el vídeo no te gustó a ese ser inmundo suscribirlo y que sufra como sufrí vos en este preciso instante muchísimas gracias a todos la próxima vez a rock mandando con un procesador gracias